El gordo me ha ganado, Dios mío. Ah, déjate cosas de la época. Y de acá me escucha el gordo, me haces los bolas de la época. Anda bien facho y repartiendo. Me dieron una cancha antes. Pero me hicieron un parque. Parque, ah, ok. Todos estos no habían palos antes. Pelón, pelón. Pelón. En la marca de adentro. Ella ya no puede caminar casi. Si, ya no. Es que la señora la ahí pone a los colón. A mí me dio sentimientos porque ella me recordó a mi abuela. ¿A la abuela, abuela, abuela? ¿De ahorita? ¿O a la otra abuela que murió? No, a mi abuela, abuela, abuela. Ella me recordó. ¿A la abuela? ¿Fue abuela que murió tuya o abuelo? ¿Cuál? Uno que dijiste que era el papá de tu papá. Ah, era abuela. Y finalizamos allá. ¿A dónde aquí? ¿A dónde? ¿Aquí ya no? ¿Cómo no? Vamos a hablar aquí y vamos a cerrar aquí. ¿Y vamos a salir aquí mismo? ¿Como un cuadro? Para irnos allá. Entonces vamos a dar la vuelta a la cuadra y vamos a regresar aquí mismo. No le entendí. Entonces por aquí primero. Vamos a empezar con ese y de ahí para aquí. Ok, ok, ok. Dale, bota la... Toca el timbre. Lo más que nos parecemos a la PN. Aquí está el timbre ustedes. Aquí está el timbre ustedes. Aquí está el timbre. Aquí está el timbre. Es el timbre. Pia sale, abre, no está abre. ¡Buenas! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Permiso! 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 No nos ha dado permiso pero ahí entramos. Ya me metí. ¿Tiene chucho o solo gatos? Solo gatitos. Solo gatitos. Solo mish-mish. ¡Pasamos! ¡Pasamos! Mira, se parece a... ¿Qué tal? ¿Cómo está usted ahora? Bien. ¡Qué bueno! Fíjese que venimos en una misión de ayuda. Le venimos a entregar una canasta de granos básicos. Si le sirve, es completamente gratis. Sin compromiso. Sin que tenga que pagar nada. Pero si nos quiere pagar, está bien. Lo aceptamos. Eso es de parte de personas de buen corazón que se la mandan a regalar. Así que si gusta agradecer, ellos van a ver el video. ¿O usted quiere agradecer? No sea. Vaya, entonces es para usted y su familia. Bueno, agradecerle nada más. Te daré mucha ayuda y gracias. Gracias. Bueno, feliz día y que le sirva mucho. Aquí salimos, allá salimos. Salimos, nos entramos. ¿Aquí ya puede salir a la calle? ¿Aquí ya puede salir para acá? ¿Aquí ya puede salir para acá? Ah, pues, damos la vuelta. Ve, pues. ¿Y aquí por dónde vamos? Ya me perdí. Vamos a ir aquí, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Qué sientes que nos lo damos vuelta? Ajá. Es que está grande este caserío. En Costa Brava, no es cierto. ¿Crees vos, pero en Costa Brava hay casas mejorcitas? No, es que no soy... Sí, yo me refiero que se parece, pues, pero sí hay casas mejorcitas allá. Hay muchos malgritos, hay así en Costa Brava, sí. Es que hay un caserío grande, en una colonia. Aquí el único bravo es el sol. Ajá. Valiente. ¿Y vos? No hay nadie. Está cerrado ahí. Sí. Hola. ¿Ella? Vaya. Nos va a invitar. Anda vendiendo pan. ¿Quién nos va con...? ¿Quién? Vamos a ver si nos regala pan. Ya he visto en bicicleta. Vamos a ver. ¡Mire! 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 ¿Le damos aquí o pasamos a la casa? Aquí de una vez. ¿Le damos aquí? ¿Le damos aquí? ¡Mire! 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 ¿Buenas moneditas? No, ya no. ¿Solo dólares? ¡Qué rico el pan usted! ¡Mire! ¿Cómo lo regala? Pida uno, porque no tiene vueltos. Lo voy a poner yo aquí. Ah, ok. A ese iba yo también. ¡Mire! 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 ¿Dónde queda esta panadarilla usted? Yo quiero ir. Aquí, fíjate. ¿De cuál? Y una está roja de esa. ¿Y qué tan lejos está sacándote? ¿De aquí cómo va a 20 minutos? Porque ahí hay una gente conocida. Pregúntele a Medardo. Denle una dona a él. Hermano Medardo. ¿Para pagarle yo? A él. No, es que... No, es que... Está lejos. Sácate. Mmm... 25 minutos. 30. ¿Usted cuál va a querer? Un semitón. Ah, pues denle un semitón a él. Porfa. ¿En bolsa o hacia la mano? No, no. Nadie se va para adentro. ¿Para pagarle yo? Yo llevo tres. ¿Quién me va a regalar esto? Yo llevo tres con esa que me va a dar. No, ese es mío. No, ese es mío. No, ese es mío. ¿Hace cuánto maneja usted? La dona. La dona. ¿Hace poco maneja? Ese. ¿Y aprendí uno a vender? La dona. Yo quiero de esa. A ver. La necesidad la hizo aprender. ¿Cuál va a agarrar vos? Nada de esta. La dona. ¿Una de cuál medio? Esa. 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 Hola. ¿Usted es madera soltera? Si. Madera soltera. Sí. Sí. Sí, madre soltera. Dos. Y aprendí a manejar para andar vendiendo para el Carmen por los hijos. Tres donas. Tres donas. Tres donas. Pero le va bien. qué rico que suave está de una qué rica y qué suave es una maravilla no es tan común efectivo nada nada van a tres anal pero del rico bueno es que es el toquecito que tenga como el medio le queda tan suave en sacarte la hornella así como hay una pura no es que se le da el saborcito como a me compré una de estas y me trae una de esas rojas yo comparto de mi pan todo yo no sé qué hice mi dinero yo me acuerdo que fui a comprar la gasolinera y me dieron cuatro dólares yo pensé que no lo había echado voy a comprar más la rojita porque él es pastor no te iba a decir ella te estaba diciendo así es que suavecita la derecha normalmente tostada está rica la peperacha ahora veo porque a los hombres gustan la peperecha de que si están rica esa rojita decir la vez y que te voy a probar no lo que pasa es que lo van a acabar hasta el lunes va a llegar a mí me da una de este me da dos peperecha y me da uno de estas tortas seca todo vale cora dm uno de estos dos de esto y una de las tortas secas si quiero probarlo uno de estos blanquitos y dos peperechas que están bien ricas muchas gracias alguien más que mala onda la nadie me desprecio el pan hay que llamar a la onda son nadie me va a despreciar también usted si vos me desprecias a mí ya es el colmo gracias a dios porque me dura más gracias a quién le desprecio el pan a nadie a nadie es que el maestro está a dieta va maestro con la pizza come con la salga me ha pasado a veces que con la salga ahorita no puedes comer con lo de la dieta es que es muy dulce va no está como muy fuerte el sabor de la de la miel va por eso es muy dulce no porque es de mayo de la gorda esto se llama la resia gran corta que huele a huevo huele huevo huele huevo huele a huevo rico es que está rico nos vamos con ella vamos a ver cómo se llama usted qué Ana Cristina Ana Cristina ¿a dónde vive usted? aquí y podemos ir a su casa vaya entonces la seguimos y ahí le contamos lo demás y dice que anda el pan en la casa de su café y de casualidad de casualidad de casualidad no tiene más pan en su casa no vaya no la semita está bien rica mira la alemana que rica está la alemana alemana yo compré una alemana como está medio desposolada me dijo a dólar te la voy a dar me dijo y yo le dije le voy a quedar debiendo 5 centavos 1.20 le dije está bueno está bueno por eso estoy gordo le dice en la motorizada ella la panadera motorizada y tiene licencia usted ah licencia para vender nomás dígale usted no tiene el permiso de Dios y también la licencia de Dios jajaja mire 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 работi mire 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 madata mire 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 y las otras mujeres que no trabajan y aquí la mayoría de mujeres trabajan para estar en este parque de esta hora en unos 10 años que están ya necesito los árboles tal vez viniera yo para los que no pueden andar en moto mesa y sillas está bonito qué quiere hacer pues con razón que lulo me dice últimamente en todo el basurero así que son redondos encuentro la basura abajo pero no nos han vacío y lo que yo los hago que bailen así de un lado para otro que estaba peligroso aquí para que vean que no hay paja y hoy se siente el gran cambio barrido y trapeado está bueno gracias a dios nada 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 ya todos fueron pagaron hospedaje qué bueno porque muchos dañaban a la gente hasta personas inocentes hola buenas cómo están